Ya saben, ¿quiénes están regalones hoy? El club de fans creció, ¿ah? Con ese club de fans, miren, han tenido que cercar, llamar a la policía, a los bomberos, no pueden más. Santiago Lépez de la Prada. A manos llenas. Y Ricardo Tolón, Tolón, a manos llenas. Así es el mercado de Maddalena. Regalándose totalmente. Ya estamos listos para jugar y regalar. ¡Chicas, un trigo! ¡Eso! Ahí están las bebidas. Las amo, no, a él no, a ellas. La cosa se ha desbordado. La policía ha tenido que parar la avenida Brasil hasta las inmediaciones del mercado de Maddalena. Impresionante lo que estamos viviendo hoy. Impresionante. La parada militar es un juego de niños. Es un chacaida 10. Es un chacaida 10. Vamos a empezar este juego, Santi. Pero quiero que todos a nivel nacional vean a mi modelo. Para el primer round. ¡Que pase mi modelo! ¡Que pase mi modelo! ¡Una mamacita! ¡Otra vez regresa mi amor! Ahí, ahí volteate. Ahí está. ¡Mamacita! Ahí está, genial. Eso, ¿cómo se baila? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo goza? Eso, qué ritmo. Puro chocolate. Ya mi amor, ahora te damos para el segundo round. Ahora sí. Estamos listos, Santi. Vamos a empezar a jugar Tutti Frutti. En la esquina izquierda. ¡Ese aplauso para Mireya! ¡Mireya! ¡No me ha tocado acá el hombre! Y por la esquina de Ricardo. Para ti, Mireya es la más bella. Que no me tenga envidia. Porque llega Lidia, señor. Aquí está. Sabrosa, hermosa. Porque todo hoy gana. Te he hecho. Hoy vamos a jugar y a ganar, Santi. Te va a doler. Te va a doler. Efectivamente, el día de hoy, Lidia o Mireya pueden ganar un electrodoméstico acompañado de una noche loca en el Wimbledon. ¡Oh, impresionante! Me la llevo. Me la viuda, Santi, por favor. Me quedó viuda. No. Este cuerpito solo está ahora. ¿Qué ha pasado? ¡Chapa tuvo el lapicero! ¡Llegó el momento! ¡No! ¿Ella cómo está esta mañana, Mireya? Muy bien. Mireya, tienes que darle lapicero a la señora. ¿Dónde está mi lapicero? El lapicero de Mireya. Escúchame, se llevan el electrodoméstico y también voy a regalarles un fin de semana en el asilo de Chocica. Vamos a estar juntos. La vamos a pasar con mis bebitas de fonado. ¡Viva! ¡Va la cima! Sí, no, mi amor. ¿Dónde está el lapicero, por favor? El lapicero, mi amor, ¿qué te di? No, es que estamos mal. Ahora sí, todo arte de magia. Aquí está. Esto no está. Vamos a empezar entonces. Agárra acá, agárra acá. Después nos vemos. Vamos a empezar el tutti-frutti. ¡Ay, mis riñones! Ahora sí. Vamos a empezar el tutti-frutti. Posiciones. ¡Gente! ¡Una barrita, gente! ¡Una barrita! ¡Ahí está! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, mi gente, por Dios! Vamos a explicar las reglas del juego, Ricardo. Reglas del juego. Vamos a dar una letra. Vamos a dar una letra. Y van a tener que rellenar la primera fila de arriba con palabras, con palabras que empiecen por esa letra. Si repiten las dos, 50 puntos. Si son originales y no repiten con la compañera, 100 puntos. ¡100 puntos! La que más puntos se lleve, Ricardo, que gana el día de hoy. La que más puntos hagan. Atentas, Bebitas Otoñales, se lleva un electrodoméstico. ¡Gracias arriba, mi gente! ¡Tolón, tolón, ra! Ya están listas, mi amor. El juego es acá, mi vida. Ven, mi vida. Besito, papá, papá. Listo. Ahora sí. Ya estamos listos para jugar. ¿Preparados? Con la letra C. Con la letra C. Tranquilas, vamos a contar. Vamos a contar. En tres. Vamos a contar. Tres, dos, uno. ¡A jugar, ra! Ahora sí, nombre. Con letra C. Agilidad mental, señores. Ahí está. Sencilla. Muy bien. Color. Color. Un color con C. Fruta. Un color con C. Animal. Ahí está. País. Objeto. Una fruta. Eso. Un animal con C. Bueno. Vamos, rápido, rápido, rápido. Un objeto. ¡Wow! Le falta uno. Le falta uno. ¡Stop! ¡Stop! Un aplauso para las chicas. ¡Stop! Voltea, mi amor. Ven acá. Vamos a empezar. Chicos, por si acaso, yo no tengo retorno. No escucho absolutamente nada si nos están hablando del estudio. Acá vamos a, Ricardo, a comprobar si son 50 puntos o 100 puntos. Vamos a empezar con Lidia. Nombre. Nombre. Cecilia. Aquí ha puesto... Carlos. ¡Cárdenas! 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 ¡Cien puntos también para cada uno! ¡Color! ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Celeste han repetido! ¡Cincuenta puntos para cada uno! ¡Cincuenta puntos! ¡Frutas! ¡Cincuenta puntos! ¡Frutas! ¡Cereza! ¡Cereza! ¡Cereza no, pues! ¡Han repetido! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta puntos! ¡Animal! ¡Animal! ¿Qué ha puesto? ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cabra! ¡Cien puntos! ¡Acá han puesto cabra! ¡Yo que tengo la culpa! ¡Cien puntos! ¡Cien puntos! ¡Es lo que ha puesto Lidia! ¡País! ¡País! ¡Colombia! 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 ¡Colombia la tierra del café! ¡Papáganle pues Colombia! ¡Cincuenta puntos! ¡Objeto! ¡Objeto! ¡Carro! ¡Consolador! ¡No! 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 Pero ella, ella que es pura y ha puesto cortina. ¡Cien puntos! Cortina para el Consolador. ¡La cortina también se abre! ¡No! ¡No! ¡Cien puntos! ¡Cien puntos! ¡Vamos allá! ¡Cien puntos! ¡Ya! Mire, ella tiene quinientos cincuenta puntos. ¡Cinientos cincuenta! ¡Acá tenemos cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos! ¡Masí, quinientos cincuenta! ¡Empate! ¡Empate total! ¡Con lo cual, las dos son ganadoras! A ver, por favor, vente por acá, Mireia, porque vamos a regalar. Vamos a regalarle. ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá, bien! ¡Un besito! ¡Gracias, mi amor! ¡Un besote! ¡Un besote grande! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No compres ese objeto, ah! ¡No vayas a comprarlo! ¡No, mi amor! ¡Muy bien! ¡Seguimos jugando! ¡Que me digan! ¡Seguimos jugando a Tutti Frutti! ¡Sí o no! ¡Tienes son las siguientes participantes! ¡Modelo, modelo, modelo! ¡Que pase mi modelo, Sánchez! ¡Pase la modelo! ¡Ahí está, despacito, despacito! ¡Lúcete, mi amor! ¡Que vea tu circulita! ¡Regresa ahora! ¡Regresa, mi amor! ¡Round two! ¡Ahí la tienen a mi modelo! ¡Ahí la señora que va a jugar! ¡Muy bien! ¡Aquí tengo a otra bebita otoñal que va a jugar, ah! ¡Muy bien! ¡Tenemos ya a las participantes! ¡Un grito, chicas! ¡Están poseídas! ¡La que me dé el mejor piropo, Santi, para este viejo rico y sabroso! ¡Ella juega! ¡A ver! ¡Mi amor, mi amor! ¡Qué pase a mi cielo! ¡Señora, se está asomando! ¡Y ella dice que quiere jugar! ¡El mejor piropo! ¡El mejor piropo juega primero! ¡A ver! ¡Dime algo! ¡Se chupa! ¡Se chupa! ¡Piropo! ¡Piropo, ven aquí! ¡A ver, piropo a la señora! ¡Papacito rico! ¡Más bueno! Otra vez, otro, otro, otro A ver, a ver, cambio, cambio Mi vida, mi amor, hace años que te sigo en tus programas Pero jamás me diste una bola Quisiera que hoy día te vayas conmigo, mi corazón ¡¿Qué?! ¡No! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! A ver, la última oportunidad La última oportunidad, piropo ¡El más guapo en persona que en televisión! ¿Lo dice Rondón? ¡Tolón, tolón! ¡Ra! ¡Ahí está! ¡Perfecto! A ver, otro piropo, otro piropo A ver, a ver, a ver, tú ya tienes a la señora Yo soy tu bebita, Otoñal Sí ¿Y qué va a pasar? Todo lo que tú quieres ¡No! ¡No! A ver, tú tienes acá a la señora para jugar Ya que, ya, otra A ver, la señora, la señora Te puedo cambiar tu pañal ¡No! Mi bebita, Otoñal, me puede cambiar el pañal ¡Ra! ¡Buenísimo! Bueno, ahora sí Estamos preparados para jugar Por este lado Con quien jugamos Tú conmigo, tú conmigo Acá tiene el lapicero Preparados Atención Vamos a jugar Con la letra R ¿Quién? Con la letra R R de Rondón Preparados para jugar En 3 2 1 ¡Tiempo! Ahí está Y ahí estamos poniendo el nombre Apellido Color Fruta Animal La primera que acabe Preparar juegos La primera que acabe Efectivamente Santi Animal Piensa Piensa País ¡Wow! Te falta, te falta fruta ¡Es top, señor! ¡Es top! Porque aquí Que se salga el mar Acaba de terminar Pilar ¡Vamos a ver! Ricardo, empezamos Nombre Rocío Rocío Acá ha puesto Rocío ¿Cómo va por ahí? Acá Rosana 100 puntos 100 puntos para cada una Dale Apellido Rondón Tolón, Tolón El mejor Acá Romero Romero 100 puntos 100 puntos para cada una Color Rosa Rojo 100 puntos para cada una Ahí está Fruta Nada Nada Acá ha puesto Rabanito Para, para Pero es un fruto Es el fruto ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente, señor? No es válido No es válido Es el fruto de la verdura Nada No es válido Bueno, está bien Siguiente Que diga Fernando Si es válido No es válido Rabanito Como fruto El rabanito Es una verdura Ya, pero Ya bueno Es una verdura No es válido Fernando Ya está No va Tiene razón Ya está Animal Animal Rata Ronzoco Rata Rata Te han dicho Me vieron que te pusieron rata De dos patas Ahí está Acá pusieron ronzoco Eso que es Claro 100 puntos Señor Un animal de la selva Es perfecto País Rusia Rusia 50 puntos Objeto Romero Reloj 100 puntos Vamos a sumar 100, 100, 300, 400, 500 550 aquí Y acá hay 550 también Entonces vamos a hacer una cosa Hay un empate técnico Vamos a hacer algo Vamos Vamos A decidir quién se lo lleva Con un baile Un tema que Pero eso sí ¿Quién dice el público? ¿Quién baila? Pero un tema que está de moda Un tema que esté sonando en la radio Por favor Un tema Parece que va a llover De Rulli y Reto El toque de Rulli Ese tema es una sensación Que nunca termina Ese tema Esa Esa Al medio Al medio Por favor señora Chicas al medio En tres Pónganse cómodas Dos Uno Mirando adelante chicas Mirando adelante Tres, dos, uno Ra A bailar se ha dicho A ver Vamos Vamos Eso Vamos Así me gusta Y vamos ¿Qué pasa? Esto se puede llorar Mi amor Parece que va a llover Ay mamá Me estoy tocando A no Parece que va a llover Que el cielo Me está tocando Parece que va a llover Ay mamá Me estoy tocando Ahora sí, vamos a decidir con aplausos. Un aplauso para el triste baile de la señora. No, lo ha hecho muy bien. Un aplauso para Pilar, que se sienta. ¡Bravo, Pilar! ¡Cabia, aplauso, Pilar! Ahora un aplauso grande para la erótica de Roxana. Yo creo que fue la mejor. ¡Aplausos a Roxana! ¡Vamos, Rocky! ¡Ha ganado Roxana! ¡Roxana! Por lo cual, se lleva de premio el Hermin... ¡Para, para, para! ¿Está hablando por teléfono? ¡El Hermin! ¡Quieres tomar una foto! ¡Claro! ¡Pásame el teléfono! ¡El esposo le acaba de enviar un mensaje diciendo... ¡No, no regresas a la casa! ¡Así se lo ha dicho! ¡Ves y prestale su premio, por favor! ¡Acá tiene su hervidor! ¡Un aplauso para la señora Cataluña! ¡Otro juego más! ¡El hervidor! ¡Lejardo, Santi! ¡Otro juego más! ¡Un par de candidatos más! ¡Otro! 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 ¡Un par de revistas otoñales más! ¡Vamos a la revistas! ¡Esta no está en otoñal! ¡No, no, no! ¡Esperate, espérate! ¡Aquí nadie se va con las manos vacías! ¡Pero ella no es otoñal, Rondón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pilar! ¡Pilar se tiene que llevar algo también! ¡Ven, Pilar! ¡Que el bar se va a acabar! ¡Ahí está su premio! ¡Consuelo! ¡Nadie se va con las manos vacías! ¡Para que flanches! ¡Para que flanches el cuerpo de Eva! ¡Muy bien! ¡Ya estamos listos para jugar! ¡Ricardo, ya tengo aquí mi caballo ganador! ¿Quién juega ahora? ¿Quién juega ahora? ¡Ya tienes tu participación! ¡Yo también! ¡Cómo abrazan, ¿no? ¡Entreamos bailando, señor! ¡Bailando! ¡A palmas arriba! ¡A palmas arriba! ¡Con ritmo! ¡Le voy a presentar a mi bebita! ¡Eso! ¡Toma! ¡Venga! ¡Ella con su bolsa! ¡Señora! ¡En vez de un artefacto, le vamos a regalar una cadera nueva! ¡Oh! ¡Una cadera nueva! ¡Esta niña! ¡Eso! ¡Toma! ¡La cadera! ¡Ven, ven acá! ¡Una cosita! ¡Eso! ¡Este concurso son para las bebitas otoñales! ¡No, no, claro! ¡Que saque el DDI! ¡Que saque el DDI! ¡No! ¡DDI, señorita! ¡Para saber! ¡No tiene! ¡Sucede! ¿Cuántos años tienes? ¡Eso no se dice! ¿Base 3 o base 4? ¿Tienes que decirme por qué? ¿En qué piso está? ¿En qué piso está? ¿Base 3 o base 4? ¡Base 3! ¡Base 3! ¡No es bebita otoñada! Vamos a preguntarle al estudio Karina Maju ¿Puede participar? ¿Pase 3 o la eliminamos y la echamos del mercado? Pero es que ahí hay una de más Ahí, ahí hay una Hay una que quiere jugar ¡Mira qué cariñón! ¡Ella puede jugar! ¿La señora quiere jugar? ¡Qué padre! ¡Ah, bueno! ¡Es un amor antiguo! ¡Mira! ¡Oh! ¡No se... ¡Ah, no! ¡No se despliega de Ricardo! ¡Ah, también quiere costar! ¡Qué cosa! ¡Eres una infiel! ¡Eres una infiel! ¡Era atrás! ¡Ya! ¡No, mi amor! ¡A ver, a jugar, Rondón! ¡No juegas con ella! ¡Se ha ganado su lugar para jugar! ¡Sí, ya! ¡Ya se ha ganado su lugar para jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡¿Quiénes son las candidatas para jugar, Ricardo? ¡Ya listo! ¡A jugar! ¡Tú espérame, mi amor! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Verenice va a jugar conmigo! ¡Verenice! ¡Verenice contigo y con Rondón va a jugar! ¡Cecilia! 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 ¡Vamos a jugar con la letra... ¡¿Qué letra?! ¡T de Dinamarca! ¡T! 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 ¡1! ¡A jugar! ¡T! ¡T de dedo! ¡Vamos! ¡Apellido! ¡Nombre! ¡Daniela! ¡Apellido! ¡Vamos, Berenice! ¡Días! ¡Color! ¡Color! ¡Dorado! ¡Muy bien! ¡Eso va rápido! ¡Vamos rellenando el tablero! ¡Animal dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Fernando está soplando! ¡Animal con D! ¡Ese es de mi época! ¡Tiempo! 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 ¡La memoria está más activa! ¡No, no! ¡Ella tiene base 3! ¡Claro! ¡Y la memoria, la neurona está más activa! ¡Pienso yo! ¡Por eso yo pedía una de su mismo PC medio oficial! ¡Es verdad! ¡Cúchame! ¡Qué animal ha puesto! ¡Soy un poco! ¡Fernando tienes muchas! ¡Una bulla, chicas! ¡Una bulla! ¡Con todo respeto! ¡Con todo respeto te voy a decir una cosa, Santi! ¡A ver, Rondón! ¡Las personas que tienen base 3! ¡Tiene la memoria más despierta que la que tenemos base 5! ¡Pero escúchame! Voy a aprovechar para agradecer a tu contemporáneo, a la Municipalidad de Magdalena, a Francis Salisson, a su alcalde. ¡Buenas, Francis! El mejor alcalde que hay en Magdalena. ¡Todo porque vive en Magdalena! 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 Y escúchame, quiero agradecerle al Hospital de Magdalena, a la unidad de la UCI, a la encargada de los que están en la UCI que los ha dejado solos para venir a jugar. ¡No! Que lo agregues, agradece tus redes sociales, ¡vamos! ¡Vamos a contar! ¡Contemos, contemos que aquí se aloca! ¡Nombre! ¡Diana! ¡Goris! ¡100 puntos! ¡Bien! ¡Apellido! ¡Dávila! ¿Eres familia de Cristian Dávila? ¡No! ¡De Guillermo Dávila! ¡De Rana Gorda! ¡No! ¡Listo! ¡Acá han puesto Díaz! ¡Estamos bien, Díaz! ¡Bien! ¡Color! ¡Color! ¡Dorado! ¡Dorado! ¡Ah, no! ¡Acá también han puesto Dorado! ¡50 puntos! ¡Ella se ha copiado! ¡Fruta! ¡Fruta! ¡Durazno! ¡Durazno! ¡Qué copiona eres! ¡Él también ha puesto Durazno! ¡Animal! ¡Dinosaurio! ¡El dinosaurio! ¿Y por qué me miras a mí? ¡Lo siento! ¡Jajaja! ¡Y allá! ¡50 puntos! ¡50! ¡Ahí! ¡No ha puesto nada! Dinamarca 100. Objeto dado 100. No, acá no ha puesto. ¡Vamos a sumar! ¡Ciento, ciento, ciento! ¡350 aquí! ¡Ya ganó ya! ¡Y nuestra amiga tiene 500 puntos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va, vay, vay! ¡Evá! ¡Evá! ¡Ricardo, Santi! ¡Evá! 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 Un fuerte abrazo a todos los vecinos de Magdalena y en el Boulevard que nos están acompañando! ¡Nos ha encantado el juego! ¡Lo máximo! Y siguen repartiendo abrazos, por favor. ¡Mucho afecto para todos! ¡Gracias, Santi! ¡Gracias, Ricardo! ¡Chao, gente! ¡Gracias!